Ok, aquí estoy entrando por donde está la casita de Frankie, entonces aquí una montañita arriba en la montaña, ya pasamos el gay, es un gay privado pero no tiene guardia, nada más es control de acceso con teleentry, yo no sé qué carajo es eso, entonces allá abajo es que tú ves las montañas, pero ahorita te lo voy a grabar más para que tengas una idea, es que estamos abajo, estoy sentada, tengo que bajarme, bueno pues aquí dimos una vueltita, dice Kayla que cuando quieras venir, está bienvenido, que nos diga que le preparamos el cuarto de visita para que él venga para acá, así que, Ah, deja que vea el choque del carro de Alondra, nosotros lo vimos en el Facebook, yo se les enseñé todas esas fotos, bueno aquí está la casita de mi hermano, que la pintó de naranjita y de grino, y este es el carro de Alondra, mira cómo está, y aquí tenemos a mi hermanito, esperando por nosotras que nos vamos a ir a pasear, no sé por dónde vamos pero vamos a pasear, bye.